El vigésimo, Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y primer Congreso Nacional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Valorando la innovación con sostenibilidad en salud y seguridad. Hoy llevaremos a cabo una serie de conferencias magistrales, componentes y panelistas. Igualmente se llevarán a cabo una serie de trabajos desde hoy día hasta el día 17 de noviembre. Vamos a llevar a cabo la ceremonia oficial y para ello quiero presentar a quienes nos honran este día con su presencia. La presencia del Vicedecano del Consejo Departamental de Lima, el Ingeniero Gustavo Lujo Belit, para el saludo correspondiente y el aplauso de todos los presentes. La presencia del Presidente del Capítulo de Ingeniería Sanitaria e Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniero Jorge Albinagorta Jaramillo. Y asimismo la presencia de la representante de OPS, Organización Panamericana en la Salud, doctora Maure Birminhan. Queremos también agradecer la presencia de la Presidenta del Capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, Ingeniera Lourdes del Pilar Carreras Capriles. La presencia del Presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, Edwin Chabri Carahuatay. Igualmente nos honran con su presencia los miembros del Capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial. Vicepresidente Ernesto Abelardo Vidal, Secretario Yuri León Medina, Prosecretario María Jesús Hernández Carrillo, Vocales, Iris Paz Roque Ramírez, Sandra Aguilar Peso, Juan Ordaya Díaz, Elvin Roja Tirado y Rosanita Tunjar Tafur. Para todos ellos, nuestras felicitaciones y agradecimiento por su presencia en este XX Congreso Nacional de Ingeniería. Vamos a llevar a cabo el inicio de este Congreso valorando la innovación de sostenibilidad en salud y seguridad y los invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional del Perú. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, que aunque lleguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al mundo solente, que la patria del eterno elevó. Que faltemos al morco solente, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al morco solente, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostendrán, la bandera ofrendó mi color. Que a los siglos anuncie el esfuerzo, que estén libres, que estén libres. Libres, que estén libres, por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos. Y al nacer por sus hundres el sol, renovemos el gran curadero. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón, de Japón. Que rendimos al Dios de Japón, al Dios de Japón. Solo viven, seamos los siempre, seamos los siempre, y entreguen su luches, su luches, su luches, su azor. Que faltemos al morco solente, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al morco solente, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al morco solente, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! 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 Pueden tomar asiento, por favor. Somos el Colegio de Ingenieros. Somos los conductores de paz y desarrollo del país. Esta noche también, este día, perdón, nos honran con su presencia. El Ingeniero Juan Quintanilla Tupac, gerente de Anexe Perú, para quien tributamos un fuerte aplauso. Igualmente, el colega que fuera gerente general de Cerapal, y hoy es asesor de la Gerencia General de SUNAS, Ingeniero Richard Acosta Arce. El presidente, el director de Aguas de Lima Norte, Ingeniero Aníbal Requena Susaníbar. Señoras y señores, continuando con la ceremonia oficial del XX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y I Congreso Nacional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, vamos a recibir al presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, Ingeniero Jorge Albinagorta Jaramillo, para las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. No he venido preparado. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes y quiero saludar al señor vicedecano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, el Ingeniero Gustavo Lujo Bellit, a la doctora Vivian Olivos, que está en camino, que es nuestra congresista, a la doctora Maureen Birmingham, representante de la Organización Panamericana de Salud en el Perú, y a los organizadores, a las distinguidas autoridades que nos acompañan, nuestros presidentes de capítulos, los miembros de la directiva, alumnos, tenemos un buen contingente acá de jóvenes que están justamente siguiéndonos, espero los pasos, y están justamente disfrutando de su nuevo local, y hace unos momentos justamente les decía que ellos son los que están ahora con este legado. Y ya tengo también con nosotros a los organizadores, a nuestros distinguidos también alumnos, acaba de llegar nuestro presidente del capítulo de civiles también, César, bienvenido. Y me acompaña mi compañera y esposa, Asteria. Gracias, amor. Señoras y señores, el alto honor que me cabe es verdaderamente un privilegio darles la bienvenida a este congreso. Es el vigésimo de los congresos de ingeniería sanitaria. Y podríamos decir, para darles una pequeña explicación, una explicación muy rápida, nosotros hemos seguido una tradición en la ingeniería sanitaria de los congresos de la Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria, conjuntamente con el colegio y con la Universidad de Ingeniería. Y optamos por continuar esa secuencia de numeración para justamente seguir con la tradición, repito, y ir dejando justamente ese legado de participación y de la presencia de él. Combinados estos dos, esos tres estamentos, el colegio, la universidad y la Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria. Colaboradores, expositores de ambos, de las dos especialidades. Tenemos también a ingenieros y distinguidas autoridades de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, que también forman parte del capítulo. Bueno, realmente este evento ha estado bastante esperado y con la gran expectativa de los colegiales y profesionales de las dos especialidades, y especialidades afines, porque el tema de la higiene y la seguridad es traversal a muchísimos, a muchos capítulos, muchas especialidades. Y la ingeniería sanitaria acompaña a muchas otras especialidades, y siempre lo digo con mucho respeto a nuestros padres, los ingenieros civiles, y ahora a nuestros delegados, los ingenieros que han seguido y han ido derivando en otras especialidades. ¿Qué cosas estamos presentando? Bueno, hay sendos, trabajos técnicos, hemos seleccionado los mejores trabajos que pueden ser expuestos a todos ustedes, en temas vinculados al sector agua, saneamiento, al sector de seguridad, y todo lo que corresponde a lo que abarca nuestra carrera de ingeniería sanitaria. Tenemos productos de algunas investigaciones, tenemos una verdadera sorpresa. Desde Suecia tenemos a una doctoranda, o doctorando, ingeniera sanitaria, que está haciendo unos trabajos para poder localmente, esto es un anticipo nada más, para poder hacer separación in situ, dentro del hogar de las aguas negras o aguas residuales, de las aguas grises. Es un trabajo que va a ser presentado acá y espero que no se lo pierda. Y a continuación, en esa misma universidad de Suecia, se está trabajando, estamos invitando a una colega chilena que trabaja con la ingeniera Leti Mora, para poder, está haciendo ella un aprovechamiento de las aguas residuales para convertirlas en fertilizantes. Temas antiguos que siempre han estado entre nuestros presentes, cuando hemos hablado de tratamientos de aguas, tratamientos de desagües. Pero esta vez hay unos hechos un poquito más tangibles y eso es lo que nos lo van a mostrar. Son algunos resultados que van a ser sin duda trasladados a nuestro país. Porque en el caso de un ingeniero sanitario formado acá en Perú, yo creo que no hay ningún desarraigo y estoy seguro que vendrá y pondrá. Y ahora con su exposición, en una secuencia de primero separación y luego tratamiento, pues yo creo que va a haber una buena. La preocupación entonces en ese sentido de llevar lo mejor para este evento, está justamente erradicado en la primicia, en la innovación y lo que realmente se nos presenta en el tema del estado del arte. Espero que lo disfruten. Yo estoy seguro que va a haber muy buenos comentarios y estaremos siempre abiertos con nuestros expositores, que algunos de ellos ya nos acompañan. Y luego nuestra exposición al final de este evento, de esta inauguración, vamos a pasar a, ya lo anunciará el ingeniero API. Tenemos también expositores de mucha trayectoria, de mucho prestigio en el campo también de nuestra especialidad. Y yo creo que se han hecho presentes y a nuestro llamado, pues aquí están para ofrecernos lo mejor de sus productos. Con esto voy a sencillamente darles la completa mi bienvenida y deseando lo mejor en estos tres días del evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente del capítulo, ingeniero Jorge Albina Horta. Queremos también, nos acompañan esta noche también, la presencia de la señora congresista, doctora Vivian Olivo Ramírez, a quien tributamos un fuerte aplauso. También nos acompaña este día el ingeniero José Luis Inglés, desde la República de Argentina, ingeniero sanitario de la Universidad de Buenos Aires, para que tributamos un fuerte aplauso y le damos la más cordial bienvenida. Señoras y señores, siguiendo con la ceremonia oficial del XX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y I Congreso Nacional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, vamos a escuchar las palabras del señor vicerecano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero CIT, Gustavo Lullo Belit. Muy buenos días, antes que nada, bienvenidos a nuestra sede institucional del Consejo Departamental de Lima del CIT. Doctora Vivian Olivos Ramírez, congresista de la República del Perú. Doctora Maurem Birmingham, representante de la Organización Panamericana de Salud. Ingeniero Jorge Abinagot Jaramillo, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Seguridad Industrial. Señores presidentes de los capítulos de Ingeniería de Minas que se encuentran acompañándonos esta noche. Señores invitados especiales relacionados con los congresos de agua y salud. Los miembros del Colegio Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, estamos viviendo días muy especiales con la organización de una importante variedad de eventos a través de los cuales nuestros capítulos están realizando su compromiso con el crecimiento profesional de sus ingenieros y poniendo sobre la mesa temas de urgencia para el desarrollo nacional. En realidad hemos tenido y tenemos muchos eventos organizados por los capítulos. Ahora es el turno del capítulo de Ingeniería Sanitaria, Ingeniería e Higiene y Seguridad Industrial que a fin de involucrar a todas sus especialidades ha organizado sus congresos en simultáneo. Dos congresos. Sin duda se trata de una acertada decisión pero también de un gran desafío. Tengo la seguridad de que el capítulo cumplirá con todas las expectativas. En buena parte gracias a su trabajo en conjunto con la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y por supuesto con la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria e Ambiental que ha cumplido 75 años recientemente. El Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria, que en esta oportunidad celebra su vigésima edición, ya es todo un emblema con décadas de historia y propuestas que han marcado el progreso de su especialidad. En tanto, el primer Congreso Nacional de Ingeniería e Higiene y Seguridad Industrial representa una renovadora apuesta que beneficiará la innovación de nuestras actividades productivas. En este sentido, nos esperan tres días de apasionantes exposiciones sobre proyectos tecnológicos mineros que marcarán el rumbo de la gestión, del saneamiento, la higiene y la seguridad industrial. Por ello, los exhorto a aprovechar al máximo y forjar colaboraciones que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vicedecano. Bueno, seguidamente vamos a saludar, hay un saludo especial del señor Decano del Consejo Departamental de Lima, Ingeniero Roque Benavides Ganosa, y los invitamos a ver este video. Directivos y colegiados del capítulo de Ingeniería Sanitaria e Higiene y Seguridad Industrial, profesionales, estudiantes de dichas especialidades. La actual emergencia climática, que severamente ha golpeado a diferentes regiones de nuestro país, requiere de una rápida reacción por parte de los ingenieros, pues somos nosotros los llamados a proponer soluciones de acordes a nuestros respectivos campos de acción. Sin embargo, no podemos ni debemos actuar solos. El trabajo conjunto con los diferentes actores de nuestra sociedad, la academia, el Estado y el empresariado, son determinantes para plantear propuestas y estrategias que aseguren un abordaje integral de los desafíos que enfrentamos. Por ello, saludo la organización del XX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria, toda una institución en nuestro país, y del primer Congreso Nacional de Ingeniería, de Higiene y Seguridad Industrial, una iniciativa nueva que aporta valiosos alcances desde una perspectiva ocupacional. Como mencioné al inicio, frente a la presente coyuntura debemos actuar rápido y estos congresos nos permiten precisamente eso, al reunir a los expertos de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad para que intercambien ideas, así como a reconocidos especialistas del extranjero que compartirán sus experiencias. Esta interacción directa entre los responsables de la toma de decisiones posibilita alinear las investigaciones presentes y futuras con las políticas públicas y las necesidades del sector privado, con lo cual se avanza hacia soluciones concretas y sostenibles, beneficiosas para todos los peruanos. Quiero expresar mis mayores deseos de éxito a sus organizadores, la Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como al capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial de nuestro Consejo Departamental, presidido por el ingeniero Jorge Almina Gorta Jaramillo. Tengo la certeza de que a través del diálogo y el debate constructivo que se gestará durante estos días, nos acercaremos a la innovación con sostenibilidad en salud y seguridad. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, han sido las palabras del señor decano, ingeniero Cid Roque Benavides Ganoso. Nos acompañan este día también en el XX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria, la ingeniera Amparo Becerra, directora de la Escuela de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, a quien tributamos un fuerte aplauso por su presencia. Igualmente el ingeniero Jorge Villena, catedrático destacado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y también nos acompaña el ingeniero Jorge Espinosa Bustos, catedrático de la Universidad de Concepción de la República de Chile, presente también en este XX Congreso Nacional. Señoras y señores, vamos a escuchar las palabras de saludo en este XX Congreso de la señora congresista de la República, doctora Vivian Olivos Ramírez. Muchas gracias a las autoridades presentes, a los ingenieros. Agradecerles por la invitación a este XX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y el primer Congreso Nacional de Ingeniería, Higiene y Seguridad Ciudadana. Felicitar la ponencia también del ingeniero Roque Benavides, del señor Jorge Cuevan Olberto, del ingeniero Jorge Elvinagorta Jaramillo y de la doctora Maureen Birringan, representante de OPS OMS en el Perú. Como Congreso de la República, en mi representación y en mi calidad de congresista, para mí es un alto honor el día de hoy estar con ustedes, que son un medio importante, como lo decía el ingeniero Roque Benavides, donde también tiene que estar involucrado el Estado peruano. Quien les habla de profesión es abogada, magíster en gestión pública, doctorado en Derecho y siempre ha admirado la carrera del ingeniero, porque es lo que nos conduce. Y siempre he dicho, las matemáticas y la ciencia son exactas. La política sí podemos nosotros tomar otros caminos, podemos amoldarnos, pero las ciencias y las matemáticas son realmente exactas. Para mí es un honor el día de hoy estar con ustedes y como representante del Congreso abrir las puertas del Poder Legislativo, uno de los poderes que nos da la democracia en el país y que estamos reunidos todos los congresistas de todas las regiones. Quien les habla es de la región Lima Provincias y también vamos a tener prácticamente ya tenemos un problema exima, que es el megapuerto en el distrito de Chancay. Quien les habla vive en el distrito de Chancay. Suena muy bonito para la población, para afuera, para los que ven, pero la población aún no está preparada. Y necesitamos de ustedes, necesitamos de los expertos, de los profesionales que se involucren y sobre todo que puedan prevenir, porque la carrera de ustedes pueden prevenir de manera exacta cualquier problema que puedan atentarnos. El distrito de Chancay no estuvo preparado, queridos ingenieros, para este megapuerto. Ahora ya tenemos ahí que va a ser muy importante a nivel nacional, que va a ser muy importante a nivel mundial, pero no está preparada la población. Por ello, el día de hoy en este Congreso tan importante a través de la ingeniería, la higiene y la seguridad industrial, la salud, la calidad de vida va a mejorar gracias a ustedes. En sus manos está ese compromiso para que un trabajador mire hacia una empresa, para que aumente el entorno del trabajo, adecuado a una atención de personas para crear un clima de confianza y favorecer la motivación y satisfacción de los trabajadores. Una cultura preventiva es lo que deberíamos de tomar todos los profesionales en todas las aristas que les competan. El Estado, los profesionales, el colegio de ingenieros y también las empresas privadas, juntos a una sola visión, a un solo objetivo. En mi calidad de congresista de la República, soy gestora, mediadora de Poder Llevar. Y para mí el día de hoy es un orgullo estar entre ustedes, entre profesionales, dedicados a la prevención y para que el mundo cada día sea mejor. Y, ¿por qué no? Nuestro Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la señora congresista. Queremos saludar también la presencia en este vigésimo congreso del ingeniero César Torres Chum, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, presente acá también. Somos el colegio de ingenieros, somos el talento para la sostenibilidad en salud y seguridad. Buenos días, señoras y señores, palabra de inauguración de la representante de la OPS en el Perú, que es la Organización Panamericana de la Salud, fundada en 1902 y es una agencia de salud internacional. Con ustedes las palabras de inauguración de la doctora Maureen Birmingham. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidas a este congreso importantísimo. Ingeniero Gustavo Lujo Veli, bisdécano del Consejo Departamental de Lima, de CIP. Ingeniero Jorge Albina Gorta Jaramillo, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial del Consejo Departamental de Lima, del CIP. Doctora Vivian Olivos Martínez, congresista de la República de Perú. Estimados miembros de APIS, presidente de AIDES, un gusto. Y todos ustedes presentes, su presencia es muy importante. Y para nosotros, OPS y OMS, es un honor estar acompañando este congreso importante. La relación entre OPS y AIDES tiene ya más de 70 años. Y durante este tiempo, se han enfrentado grandes retos que existían en las Américas en temas de agua y saneamiento. Esto permitió visualizar la necesidad de crear instituciones que abogaron tanto para el crecimiento de coberturas como en la creación de centros académicos de formación de profesionales afines. Es así como en 1942, en el marco de la reunión anual de la Asociación de Salud Pública de los Estados Unidos, a la cual asistieron ingenieros sanitarios de 14 países, entre ellos representantes de Panamá, Guatemala, México y, por supuesto, Perú, se abordó por primera vez la idea de crear una asociación de ingenieros sanitarios para la región. Luego, durante la Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS, en 1963, los estados miembros de la OPS, incluye Perú, aprobaron la resolución para la creación de la AIDES, iniciando de esta forma una estrecha relación con la OPS. Y la historia con AIDES es fructífera, se ha impulsado la creación de centros de excelencia académica en la región de las Américas, respondiendo a la necesidad constante de capacitar los recursos humanos. Asimismo, se ha impulsado la creación de iniciativas que han desencadenado en políticas públicas, influenciando las inversiones y elevando a lo largo de estos años la calidad de vida de las comunidades. A pesar de esos logros, aún hay mucho camino a correr. En la reciente encuesta GLASS, por sus siglas en inglés, que OMS realizó en las Américas, demostró que menos del 1% del PBI se dedica al agua y saneamiento. Esta situación de baja inversión crea condiciones para una próxima crisis, si no lo atienda. Al momento, la región cuenta con aspectos positivos en diversos indicadores en agua y saneamiento. Sin embargo, estos escondan en sus promedios las brechas de acceso para los grandes grupos de población vulnerable, especialmente de las zonas periurbanas y rurales. El estancamiento de coberturas por los últimos 10 años ponen a las Américas en peligro de no cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el ODS-6, sobre este tema. Si a esta situación sumamos la coyuntura actual del fenómeno El Niño, el cual provoca sequías y inundaciones, así como otros fenómenos naturales y antropocéntricos, como cambio climático, crisis económicas y terremotos, entre otros eventos adversos, la capacidad de mantener y extender las coberturas en agua y saneamiento se ven amenazadas. Es de particular preocupación de la OPS el impacto que tienen estos eventos en las redes de los servicios de salud. En una encuesta realizada en siete países y en más de 1,600 unidades de salud de diferentes niveles, se encontró que solo el 34% tenía los recursos básicos para operación y mantenimiento en agua y saneamiento. En el primer nivel de atención, el 63% no contaba con servicios de calidad y en las instituciones de alta complejidad de atención, el 44% no cuenta con los recursos suficientes. Debemos recordar que se tratan de servicios de salud que demandarán una capacidad de resiliencia para continuar prestando auxilio a la población, sobre todo ante situaciones de emergencia. Bajo esta óptica, la OPS sigue trabajando intensamente en la iniciativa de hospitales inteligentes y resilientes, donde el alimento de agua y saneamiento en las unidades de salud es imprescindible, siendo únicamente posible a través del trabajo articulado con las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento a nivel local y nacional. Queremos, en este sentido, compartir con ustedes que la OPS apoyará en 2024 el simposio que tradicionalmente se realiza previo al Congreso de AIDES, que aproximadamente será en Lima, Perú, en 2024, bajo la temática de agua, saneamiento y higiene en emergencias sanitarias. Este simposio analizará información, casos de estudio, propuestas técnicas y experiencias de países para elevar sus conclusiones a la plenaria del Congreso en noviembre de 2024. Hoy que se instala el décimo Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y primer Congreso Nacional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial en Perú, no dudamos que la visión en salud pública se hará presente, siendo este un ideal de bien común que nos une por más de 70 años. En nombre de nuestro director, Dr. Jarbas Barbosa, y mi propio, queremos enfatizar en el compromiso de trabajo conjunto y brindar nuestros mejores deseos para el éxito de este evento. Siendo así, declaramos inaugurado el 20 Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y el primer Congreso Nacional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la representante de la UBS. Vamos a... Bueno, esta inauguración requiere de un brindis. Y antes de ello, vamos a hacer un pequeño e-book, pero antes del break, vamos a salir a la esplanada, a la expoferia, para que todos puedan visitar los stands. Y ahí va una ceremonia de un corte de la inauguración. Pero después vamos a regresar en media hora porque tenemos dos conferencias magistrales muy importantes. ¿Ya? Queremos invitar a los... Para favor, para la foto oficial. Para la foto oficial, por favor. El ingeniero Jorge Elvinagorta Jaramillo presenta el capítulo. El ingeniero Gustavo Lullo, vicedecano. La doctora Vivian Olivos Martínez, con receta de la República. Y también la doctora Maure Bimingham, representante de la UBS. Van a haber dos conferencias importantes. El sistema de Matanza-Riachuelo de Buenos Aires, una planificación ambiental a largo plazo, a cargo del ponente de la República Argentina. Y la otra es Planes y perspectivas de los servicios de llanamiento en el marco de construcción del terminal, a cargo del alcalde de la Municipal Distrital de Chancay, doctor Juan Álvarez Andrade. Luego, por la tarde, vamos a tener también una serie de conferencias en la Sala Escalonada, después del almuerzo, y en la Aula 4, 301, piso 2. Los agradecemos temporalmente. Los invitamos a salir a la Esplanada para la inauguración de la Expo Agua, para que visiten los stands, y después regresamos más o menos en media hora, para continuar con las dos conferencias magistrales. Gracias. 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 Gracias.